El rollo es de que en esta cámara, a veces de noche no sale bien, depende de la luz. El rollo es de que en esta cámara, a veces no sale bien, depende de la luz. El rollo es de que en esta cámara, a veces no sale bien, depende de la luz. El rollo es de que en esta cámara, a veces no sale bien, depende de la luz. El rollo es de que en esta cámara, a veces no sale bien, depende de la luz. El rollo es de que en esta cámara, a veces no sale bien, depende de la luz.